Las patas de los perros tienen olor a dorito. Pruebelo después, ¿eh? ¡Pruébelo! ¿Para qué me mandás a oler a un perro las patas de mi perro? Muy bueno, le voy a oler a Casimirá. Lo que no tengo tan presente es el olor a dorito. Me voy a tener que... O sea, ubico el olor a la pata de mi perro. ¡Ah! Vos le mandás una esnifada profunda. Entonces, quedás loco, loco de... La perra está como, che, ya me siento un toque sucia, ¿viste? Comprate un paquete de dorito si querés sentir el rash. Cuando sentís un zumbido, es una neurona que se te murió. ¿De una? En la época del MSN era tremendo. Te podían matar una neurona vía satélite. No sé a qué te referís con zumbido. Ah, el ruido, el pii, ¿ese? ¡Uh! O sea que, las 12 horas después de ir un boliche, hay un holocausto de neuronas en mi cerebro. Si tenés ojos claros, es porque hubo un incesto en algún momento en tu... Voy a tener que hablar con mis padres. Incesto no es cuando meten un doble en básquet, ¿eh? Es... Es cuando dos familiares... Meten un doble... Está bien, bueno. Esa Navidad fue... Todo confusión, tal vez. Le voy a preguntar a mi mamá, que es mi tía también, le voy a preguntar a mi papá que... Pero hay un montón de dibujitos que están desnudos. Plutos, sin ir más lejos. El Pato Lucas, ¿no? El Pato Lucas, ¿es verdad? ¿Y no los cancelaron esos? Mirá, Finlandia... Qué poco imparciales que son... Por ahí era algo personal con el... Por ahí el presidente de Finlandia hablaba medio... Y se sentía re zarpado. Y lo canceló. ¿Tengo otro? Sí. Estudiaste, me gusta, me gusta. Estoy muy de acuerdo con vos. ¿Pes de payasos pueden cambiar de sexo? Los peces de payasos son Nemo, ¿no? Nemo es un pez payaso. ¿Puede cambiar de sexo? ¿Puede cambiar de sexo? ¿Tipo cuando le pinta? Hasta ahí, ¿sabes? Hasta ahí estudió. Hasta ahí estudió. Cuando se le muere la pareja. Cuando se le muere la pareja cambian de sexo. Como para probar suerte con el otro equipo. Se murió mi germo, no me gustan más las mujeres. ¿Vos sé qué es como... Se lo pone... ¿Pero qué? ¿Tienen... ¿Sacan el... ¿El pistolón? Porque sacarse el pito... Doloroso, pero se puede. Pero generar un pito de la nada es... ¿El macho se cambia de sexo? ¿Para reproducirse con su hijo? ¿Alguna? ¿Y en Finlandia pasaron Nemo? El macho cambia de sexo y le dice al hijo, vení. Dice, no, papá. Decime, mamá. Por eso lo buscaba tan desesperadamente al hijo. Se le murió la germo. Porque se le mueren también varios hijos, pero queda uno que dice, este no se va a escapar. Tiene una aleta más corta. Van a dar en círculo. Y termina ahí en calle Walla y no sé cuánto. ¿Qué es lo que descubrimos hoy? Sí, sí, sí. Infancia arruinada, sobre todo en Nemo. Que cuando se apagaron las cámaras no quiero saber. ¿En qué idioma piensa un sordo? Supongo que en el idioma que aprendió. Sí, pero si nunca escuchó. Ah, en braille dice. ¿En qué idioma piensan los ignorantes? ¿En qué idioma piensan los ignorantes? Era esa la pregunta. ¿Sabías que la morocha de Abba exige a un experimento nazi? ¿Qué querían hacer? ¿Una raza pura y la única morocha? Los otros tres que son re rubios. Estaban como, nazi, no entiende nada. Porque en realidad los puros no necesariamente son rubios, ¿no? Para ellos la raza aria, de hecho, Adolf era... Lo dice re fanático, lo pronuncia bien, ¿viste? Tenía pelo oscuro, ¿no? Mirá cómo sabe. Un bigotito también. Y me intriga mucho. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo cojan? ¿Y salió ella? Pero era bebé, no es que le hicieron así de una grande. No quiero ir a mi casa porque ese dato me angustió y tengo a mi perrita. Lo voy a estar como, chavo, me vas a matar. ¡Anaterapia! ¿Por qué se hace brindis? ¿Por qué se hace brindis? ¿Chin-chin? Porque los vikingos, tipo, así en brindis, por si estaba envenenada su bebida, se metían ahí al otro. Tuki, pero mucha puntería había que tener. Podrían, tranquilamente, podrían haber hecho así. En vez... Como seguridad, ¿eh? Nos morimos los dos. Sabía. Queda el cuerno clavado en la mesa. ¿Viste como las moscas están haciendo así? ¿Están haciendo así las moscas? Porque ahí se les ocurrió un buen plan. ¿Están vomitando? Es un montón lo que me decís. Las otras moscas tienen que tener las alitas de atrás. Dale, amiga, yo te banco. Y como se van, queda un charquito de frisee azul y licor de melón. Después lo de él es muy difícil, ¿no? Tiralo, tiralo, sacátelo. Que cuando veo una estrella, veo el pasado, porque lo que hicieron hace rato. No, es verdad, lo de él estaba mal. Cuando ves una estrella, la ves... Ves una estrella que por ahí ya se murió, porque la luz tarda en llegar y la estrella... Lo aprendió en la película. ¿Ya qué? Lo aprendí de una peli. ¿Lo aprendiste de una peli? ¿Eh? ¿Los que dicen que estás boludeando todo el día y que no tenés laburo? ¿Eh? Aprendiste una cosa en una peli. Si sumás tres números... Un número con las tres cifras iguales. Y lo dividís por la suma de sus cifras, siempre te da 37. Buenísimo. En mi casa voy a intentarlo. Ahora no... ¿Y cómo? Me da de comer eso. ¿Te da de comer? Ah, pensé que ibas a Joe's a tirar datos random y de alguna forma lo monetizabas. Yo sé que si ponés 8.008 y lo das vuelta y dices bug. Bug. En el calculador estoy hablando. Un pingüino para matar pingüina busca la piedra más linda. Si la acepta, sí. Y si no, le rompe la cabeza. El tamaño del peor es directamente proporcional al tamaño de tu pulgar. Sí, es verdad. Igual ya sabido que no importa el tamaño del pulgar. Las jirafas no emiten ningún sonido hasta que caminan sobre porchelanato. Los koalas tienen el cerebro liso. Sin dibujitos. Sin dibujitos. Sin motivos. Claro. Ahí para que le hagas lo que quieras vos. ¿Y tiene alguna explicación o les incide de alguna manera? Porque son medio como tamagotchi los koalas. Están ahí como tomando, comiendo todo el día. Creo que ni siquiera toman nada. Creo que comen y lo que comen los mata. Tipo, el eucaliptus les hace mal. No me acuerdo. ¿Se acuerda ese dato? Es cero nutritivo. Cero nutritivo. Ay, por eso tiene que comer mucho. Como que la energía, ahí está. La energía que gasta en masticar es la que le ingiere. Es como vivir en Argentina. Vivís al día. Es un pasamanos. ¿De lo que cobras? Los escorpiones son los únicos animales que se suicidan. ¿Y pero qué? ¿Hay algún tema de salud mental o algo así? No, las situaciones de peligro son los únicos capaces de suicidarse. Ah, pero qué más peligroso que la muerte, ¿no? ¡Cuidado! Se pican con su cola. ¡Un charco de agua! ¡No sé nadar! Yo creo que la única... El único momento en el que el suicidio es la mejor opción es si te están por hacer algo tremendo. No sé si te van a secuestrar a... ¿Cómo? La pastilla nazi. La pastilla nazi, claro. Pero bueno, claro, porque lo van a hacer confesar o algo así al escorpión. Pero... No, él decide. Bueno, está bien. Igual hay otros que se suicidan también. Las señoras. Las señoras. Dice un señor que vino solo. Con los hijos. ¿El jugo de tango de manzana? Sí. Me gusta, vete, no lo sabía, ¿eh? No tiene nada de manzana y tiene 5% de jugo de naranja. No, no. No, no. Opinó Alf. El jugo de tango de manzana tiene 0% de manzana, cosa que no me sorprende. Pero tiene 5% de naranja. Tiene naranja dentro, en polvo. Encima, muy bueno. Y pasa así con el de naranja tiene manzana y así. Como una forma de confundirnos. La fanta no tiene naranja. La fanta no tiene naranja, no va a ser sorprenderme. Y la coca no tiene cola tampoco. En la máquina es tipo, se la pasan así. Alf fue un actor enano, las primeras dos temporadas, al resto fue un robot mecatrónico. Tomá, y lo tenemos acá entre nosotros. ¿Un robot cómo? Mecatrónico. Voy a googlear mecatrónico, ¿eh? De Jurassic Park, pero es un extraterrestre. Que tampoco existen, como los dinosaurios, que los plantó la iglesia para que... ¿Cómo es eso? Que los puso... ¿Quién los puso? Dice la iglesia los... No, los dinosaurios son mentira. Los ponen los ateos para que ustedes se crean. Chabón, enterrando huesos. Así le creen más a la iglesia. Sí, ¿todos votan a del caño? Ni cortan boleta, nada. Gente, buenas, gracias. Muchas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!